Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral detecta 580 anuncios espectaculares de Morena y su candidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, de los cuales no fue reportada su contratación, por lo que prevé multar a dicho partido con 5.5 millones de pesos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá entregar la lista de a quienes pagó por la compra de los predios en Coajimalpa para construir el tren interurbano, según una resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia. Instituto Mexicano del Seguro Social y Universidad Nacional Autónoma de México firman convenio para regularizar el predio donde se encuentra la preparatoria 9. Gobierno capitalino prevé aumento de un peso en la tarifa de microbuses y autobuses. A más tardar el próximo jueves se darán a conocer las tarifas definitivas. Venta de vehículos híbridos y eléctricos crece más de 300% en enero del presente año, reporta la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.